Bienvenido desde Europa a estar con nosotros esta noche, hasta siempre. Gracias a ti. Un abrazo muy grande para todos. Para ti también. Gracias una vez más. Y muchas gracias y éxito con tus próximas canciones en nuestro programa. ¿Que hay una canción más, sí? José. No hay nada ensayado. No, yo sé que no, yo sé que no. No hay nada ensayado, pero no sé que me tienen por ahí preparado. Estoy dispuesto a cantar lo que sea. ¿Ah? ¿Por ahí están soplando o pidiendo? Ah, perfecto. Bueno, curo, curo olvidarte. Que es un tema que aquí es conocido por un cantante maravilloso, además es chileno, que es Hernaldo. Pero que afortunadamente tiene la suerte de ser casi número uno en toda América por José Vélez. Esto no lo sabían en Chile, pero esto lo digo ya. Así que tendremos la oportunidad de escuchar ahora. Procuro olvidarte. La versión de José Vélez, Procuro olvidarte, como despedida de su actuación esta noche, y de su visita a nuestro país. Gracias, José. Felicidades. Hasta pronto. Gracias, José. Gracias, José. Felicidades. Hasta pronto. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde los quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas, procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas, procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Yo al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, contigo. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, contigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro, procuro alejarme de aquellos lugares donde los quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas, procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Procuro olvidarte, igual a la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, bien, Dios, no, 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 no. Lo que haría, lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido Lo que haría por no sentirme así perdido Lo que haría por ustedes para conocer a la representante de nuestro país Al concurso Miss Mundo 1985